El Ayuntamiento, utilizando las vías de urgencia, está destinando fondos a distintas tareas que sirven para paliar los efectos que está provocando el COVID-19. Además de la contratación de equipos de limpieza y material de desinfección, se ha destinado una partida de 9.000 euros para la compra de productos de primera necesidad, principalmente alimentación y limpieza. El objetivo es cubrir, en la medida de lo posible, las necesidades de las familias que han quedado sin recursos tras 20 días de confinamiento. En la mañana del sábado llegó un camión al antiguo mercado de Abastos, donde tiene su sede la Alacena de San Juan, con los productos adquiridos por el Ayuntamiento. Será la Alacena la asociación que se va a encargar de realizar el reparto de la mayor parte de estos productos, siguiendo, como hace siempre en sus repartos, las indicaciones de los servicios sociales comunitarios. Según explicaron, los responsables de la Alacena, posiblemente antes del lunes, recibirán el listado de familias que han solicitado ayuda en los servicios sociales y se realizará el reparto en función de las existencias. El alcalde de San Juan de Analfarache, Fernando Zamora, indicó que el Ayuntamiento hará todos los esfuerzos que sea posible para no dejar a nadie sin recursos. Recordó Zamora que, por fortuna, la situación de las arcas municipales es saneada y en esta situación de emergencia se ha permitido a los ayuntamientos utilizar recursos del superávit de los últimos ejercicios para paliar los efectos del coronavirus.